Música Sueños rotos, ilusiones perdidas, como un vagabundo voy por la vida. El reloj de mi corazón se ha parado y ya no puede funcionar. Un negro velo crea entre los dos, sé que estás ahí y no te dejas ver. Ando y ando sobre mis pasos, porque algún día te voy a encontrar. Sueños rotos, ilusiones perdidas, sueños rotos, corazones perdidos, sueños rotos, mundos perdidos. Sueños rotos, corazones perdidos. La cara oculta de la luna en los confines del universo impedirá contar el velo que nos separa de la soledad. Y en la verde pradera de la esperanza siempre aparece tu rostro abismal. Entre los mares de la ilusión y los campos de la libertad. Sueños rotos, ilusiones perdidas, sueños rotos, corazones perdidos. Sueños rotos, corazones partidos. Gracias. Y ya para terminar en ese mismo tema a colación del título de la obra Las lentejas de la hierra pues voy a hacer un tema que va muy bien con la lenteja y con el estofado de lenteja A mí me gustan mucho las rupias, cada uno tiene su gusto Entonces esta canción la llamé La rupia y tiene que ver mucho que la lenteja Has quedado con la rubia Prima hermana entera de ayer Cuentas que estando con ella La miras sin parpadear La acaricias cada día Levantas con mucha ansiedad La besas hasta Con su vida La cubia nunca se va La que te comprende La que te anima La que te aconseja Que buena que está la cerveza La cubia que habla entre mundujas Que hace que pierda el sentido La que hace perder la cabeza La que me acompaña Y me acompaña a mi casa Se mete conmigo en la cama La que el día de la noche La que me acompaña a mi casa La que me acompaña a mi casa La que me acompaña a mi casa La que será el día de la noche La que me acompaña a mi casa La que me acompaña a mi casa La que me acompaña a mi casa Muchas gracias.